Hola, yo soy Diego Bastidas y te doy la bienvenida al curso de Terminal y Línea de Comandos en GNU Linux. Al fin aprenderás los beneficios que trae la Línea de Comandos de Linux y te prometo que después de este curso nadie quiere utilizar la interfaz gráfica. ¿Por qué? Por los múltiples beneficios que nos trae la Línea de Comandos. Yo sé que al principio puede ser un poco intimidante ver esa pantalla negra llena de letras verdes parpadeando con un prompt a ir parpadeando esperando a que tú ingreses una orden. Sin embargo, eso es un miedo que se puede superar. Esto es una habilidad que se puede aprender y que vamos a ir mejorando cada día para desarrollarnos mejor profesionalmente. Es una herramienta muy necesaria. Sin embargo, antes de ahondar en el curso yo quiero mostrarles cómo lo vamos a llevar. Primero que todo, el curso lo desarrollaré en el sistema operativo Lubuntu. Tú puedes utilizar otro sistema operativo basado en Linux sin ningún problema. Si una de mis clases tiene una presentación, te dejaré un enlace en la descripción para que puedas descargarla. Esto es lo que yo hago para que tú te suscribas al canal. No entiendo cómo es que sigues viendo este video sin suscribirte al canal. Iremos avanzando poco a poco con ejercicios prácticos. Cada clase también tendrá un temario de objetivos. Como puedes observar, el temario de objetivos de esta clase es primero la introducción, luego la definición y luego los beneficios de la línea de comandos. El temario de objetivos siempre estará presente en el rincón superior derecho. Así que pasemos con la definición. La terminal o línea de comandos es una interfaz gráfica muy sencilla, la cual nos permite interactuar con la computadora con instrucciones escritas muy simples. Esto es sin gráficas, el texto crudo en pantalla negra. Sin embargo, con esta herramienta podemos dar órdenes al computador escritas en líneas de texto, podemos crear directorios, navegar entre nuestro sistema, cambiar permisos, copiar, pegar, descomprimir, buscar archivos y muchas cosas más a una velocidad impresionante. Te emociona, ¿cierto? Es que es demasiado bueno. Dentro de los beneficios, mira, para mí, el principal beneficio es la velocidad. Verás, la interfaz gráfica de usuario consume muchos, muchos recursos del sistema, lo cual afecta su rendimiento. Sin embargo, con la terminal y línea de comandos estamos utilizando una interfaz muy ligera, literalmente una ventana dedicada a mostrar texto y recibir órdenes, por lo cual los recursos que ahorramos utilizándolas son distribuidos para ejecutar tareas más rápidamente. Esto deriva en que es muy poco probable que el sistema o el programa deje de responder. ¿Estás tan emocionado como yo? Recuerda suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.